Me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte a dormir Eres escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, orarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Y así suenan los del Imperio Chiquitita Javi Records Disfruto mirarte Cada movimiento es un vicio que tengo Un gusto, adorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, orarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh